Juglares, probadores, mercaderes y todos los personajes de la época del medievo han sido representados por padres, profesores y alumnos del Colegio Huertas Viejas. El centro tenía que trabajar esta época dentro de la unidad didáctica integrada y qué mejor forma que convertir el centro en una fortaleza medieval. Dentro de la unidad tenían que desarrollar tres tareas finales. La primera fue el carnaval y este pasado viernes tocó el mercado, donde también participaron todos los agentes implicados con el centro. Llevamos tiempo trabajando esta unidad didáctica integrada, un paseo en la edad media, desde infantil hasta sexto. Ese ha sido el hilo conductor y motivador y yo creo que al alumnado le ha encantado que haya una motivación como esta. Hay dos formas de trabajar. Antiguamente era la transmisión de conocimiento y la memorización y hoy día es trabajar las competencias claves. Entonces tenemos que trabajar para que el alumno sea competente y para que el alumno se motive hay que buscar fórmulas imaginativas como la que creo que han percibido el alumnado de esta forma tan creativa y que agradezco a toda la comunidad educativa. Para los responsables municipales ha sido una sorpresa visitar el mercado del centro, ya que han comprobado el gran esfuerzo realizado por todas las partes implicadas, por lo que valoran muy positivamente el trabajo que se realiza en todos los centros educativos del municipio para ofrecer la mejor educación a nuestros escolares. Sorprendido e impresionado las dos cosas. Cuando me dijo la conseja de la educación que veníamos a visitar un mercado medieval al colegio Huerta Vieja, bueno, pues esperábamos eso, un par de puestecitos con una recreación, pero lo que no me puedo imaginar es que todo el colegio está ambientado en la época medieval y es realmente impresionante, realmente impresionante el trabajo que ha llevado el poner esto de esta manera y sobre todo la implicación. Es bueno que los niños conozcan también la distinta época que se ha habido en este país, las distintas culturas por las que hemos atravesado. Todos los centros educativos tienen una riqueza cultural extraordinaria, hay una implicación total por parte de los profesores, por los distintos claustros y las direcciones y por lo tanto estamos muy orgullosos, tanto la consejera de la educación como el ovismo y todo el equipo que viene actualmente, de la comunidad educativa tan implicada y tan comprometida que tenemos en esta ciudad. El AMPA del centro ha sido clave para la realización de la transformación del centro. Desde principios de mes no han parado de trabajar. La última actividad que les queda es el viernes con el torneo medieval. Y la celebración de Andalucía medieval. El colegio ha quedado estupendo, nos va a dar mucha lástima cuando haya que quitar todo esto, pero la verdad que ha sido un trabajo genial de profesores, de padres, de madres, de todo. Aquí ha colaborado todo el mundo para poner el colegio así. ¿Escúlame? ¿Para un ejemplo? Sí. Un libro más, por favor. ¿Cuál es el otro? Este. ¿Y ahora? ¿Se romperá? ¿Se romperá? ¿Se romperá? ¿Se romperá? ¿Se romperá? ¿Se romperá?